Yo tenía un par de preguntas. Por un lado, hablan del cambio de código penal dentro de poco. Y por un lado, quería que hablarais un poco del ejemplo que me ha parecido fantástico del vídeo y del vídeo sexual que acaba diciendo oye, pues te voy a mandar aunque sea por la parte civil. Bueno, me gustaría también que lo viéramos desde el punto de vista de un caso que a todo el mundo nos sorprendió mucho, como ha acabado. Como ha acabado, pues por la vertiente personal, la vertiente legal, pero centrémonos en la parte legal, que es la de olvidormigos, ¿vale? Cómo puede ser que no sea declarado culpable de revelación de secretos o de leído contra la intimidad o lo que sea. Y luego, por otro lado, si queréis que el próximo código penal va a servir para endurecer un poquillo la persecución del acoso. ¿Vale? Del acoso en ciberacoso, obviamente. Ciberacoso. ¿Vale? Gracias. Esta me la sé. Sí, sí. La traigo la chuleta del boletín oficial de las Cortes Generales. Bueno, con respecto al tema que ha citado, de la concejal, se va a cambiar el código, se va a cambiar concretamente el artículo 197, apartado 4 del código penal. A ver si lo encuentro por aquí. 192, 197, vale. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona. Esto es como va a quedar. Entonces, la argumentación que dio Fiscalía y la juez que archivó el caso fue que es necesario que la primera apropiación de las imágenes no sea voluntaria con el código actual. De esa manera, si no es voluntaria, sería delictiva la primera apropiación y todas las difusiones siguientes. Sin embargo, basta que haya autorización para la primera grabación para que automáticamente lo demás tampoco se pueda perseguir. Con esto cambiará. Con esto se podrá perseguir no solamente la primera grabación, sino los retuits. Entonces, personalmente pienso, y precisamente por eso he puesto el ejemplo de otra concejal, pienso que se ha interpretado demasiado restrictivamente el código en este caso. Yo pienso que las difusiones posteriores, sobre todo la difusión hecha desde la alcaldía, se debería haber perseguido, sino contra la intimidad, por lo menos como un delito contra la integridad moral. Exactamente. Yo pienso que esos vídeos están hechos para el consumo privado y no están… Aunque haya tu consentimiento, yo pienso que no es necesario que sea una cámara oculta. Y luego, sobre el tema del ciberacoso, también va a cambiar. Ya cambió con la anterior reforma, la del 2010, el famoso grooming, es decir, acosar a niños a través de Internet para que se desnuden y de esa manera filmarlos. Eso ya cambió. Pero la limitación era que solamente se podían perseguir cuando la víctima era menor de 13 años. Con lo cual, queda muy desprotegida la gente que no está formada, una persona con 14 años que le hace en chantaje por Internet, pues no. Y se va a subir hasta 16. Se va a subir precisamente porque la edad de consentimiento sexual sube a los 16. Yo pienso que se podía haber perseguido esta conducta sin necesidad de poner tan alto, digamos, el límite de edad de consentimiento sexual. Porque me parece a mí personalmente excesivo subirlo a 16. Pero, desde luego, en aquellas conductas que haya agresión a menores y que haya, digamos, privación de libertad, porque es chantaje, pues sí que se debe perseguir. Gracias. 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 Gracias.